Saludos, soy Alicia Mauri y te doy la bienvenida a mi canal Una Pintura al Día. Si te gustaría aprender a pintar, suscríbete y hazte miembro para que tengas el privilegio de tomar clases de pinturas personalizadas. Gracias. 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 Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Hasta pronto.